La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías identificó en su última reunión 140 millones de hectáreas en sequía en Argentina de las cuales más de 7 millones se encuentran en categorías de afectación severa. En esta última categoría fueron identificadas tres provincias afectadas según la Mesa Nacional de Monitoreo Buenos Aires, 44 partidos Santa Fe, 4 partidos Entre Ríos, 5 partidos. Asimismo, el análisis destacó que el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el que se había registrado en 2007-2009 una de las más intensas sequías que haya afectado a la región.